Hola que tal amigas amigos televidentes en extra plus un gusto saludarles darles la bienvenida a esta nueva semana de información en extra plus en adelante nicaragua programa que en el que como todos los lunes conversamos acerca de las principales noticias de los hechos ocurridos los publicados o no alrededor del mundo con los doctores Humberto Bermúdez y Cairo Amador Arrietan bienvenidos Cairo Humberto alboroto a dónde en Colombia porque llegó Cairo yo no sé o porque se fue o porque se fue más bien este con el tema este de la liberación de Sadrich que se quiso cortar la pena Santrich bueno mira te sería interesante comenzar con Colombia pero vamos a comenzar con varios tópicos que pude de alguna manera percibir que estaban en el ambiente político y son diferentes tópicos al final tópicos colombianos tópicos colombianos nosotros estamos hablando de Colombia siempre no 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 pero digo además interconectados con otras cosas claro pasos comunicantes no pueden faltar la primera de ellas es este con Estados Unidos Estados Unidos el Departamento de Estado comenzó a suspender visas a magistrados de Colombia y eso suscitó toda una una toda una acciones y todas unas acciones de lo más interesante en general incluso se hizo una estadística a ver qué pensaba el pueblo colombiano de la actitud de Estados Unidos y el 87% creyó de que era una actitud por un lado injerencista de de Estados Unidos y segundo de que el gobierno Duque estaba haciendo lo mínimo por por defender a su sistema de justicia a través de los y segundo de los magistrados por el contrato de los magistrados por el contrario César García expresidente de Colombia y ex secretario de la OEA dijo una de tres cosas primero, o esto es simplemente temor, el gobierno colombiano le tiene temor al gobierno de Estados Unidos y por eso no le reclama nada o es un acto de subordinación en donde tampoco tiene y en el peor de los casos, dice, es un caso de complicidad de nuevo, eso se vio respaldado por una encuesta en donde el 87% de la población cree que la actitud tibia del gobierno no eduque hizo posible, entre otras cosas la acción de los Estados Unidos ahora, para donde va esa acción en medio de todo esto apunta en primer lugar a la JEP que es la justicia transicional que se montó con el asunto del acuerdo y segundo, a un caso que está ahorita en Bogal que es el de Sandrich Sandrich es uno de los de los jefes de la guerrilla colombiana que dicho sea de paso tuvo 30 años en la en la guerrilla colombiana y perdió la vista le dio una un microbiota una bacteria una enfermedad etcétera y perdió la vista el hombre no ve y lo están acusando de narcotráfico hubo una incluso se supone que hubo una 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 filmación donde estaban dos agentes de la CIA etcétera estaban tratando de incriminarlo el caso es que la JEP es la la los tribunales de noticias especiales para la paz lo dejan libre eh acogido al al espíritu del tratado que es un gobierno eh de Santos con la Farc y el gobierno en principio no se opone a que lo liberen lo dejan libre va a la orden de libertad lo sacan de prisión y apenas tocó apenas dio el primer paso fuera de la prisión lo vuelven a agarrar que es el caso ahorita la la JEP dice que bueno esto es un paso negativo en el proceso de Colombia está poniendo en juego la habilidad del sistema judicial de Colombia está aprizando más la situación eh entre la Farc y la entre la Farc y el gobierno y este está contribuyendo muy poco a lo que se suponía iba a ser un proceso de restitución eh de derechos por un lado y por otro lado a eh a encuentros nacionales que le llaman ayer así eh hubo una discusión de lo más interesante esceno de la de la asamblea los monitoreos con el canal parlamentario y entre otras cosas se dicen de que bueno Alejandro Corrales senador del centro democrático que es el partido del gobierno dice a todo esto porque tantas pláticas sobre Sanders y demás y los criminales todos solos de la Farc y después dice eh igual que los narcos guerrieros y en todo caso este eh lo que lo que lo que se hizo con Sanders en sentido pues es es en la lógica de ello es lo que se debería de hecho el senador Pacheco dice de que es mentira que en Colombia la violencia ha cesado señalan que de entre el 2012 de 2016 al 2018 609 líderes sociales y derechos humanos y líderes ambientales y demás fueron asesinados entre 2016 y 2018 pero lo que va del acuerdo de paz del 2018 a esta ahorita ya hay 332 líderes sociales asesinados vos me diste algo de eso cuando viniste de Colombia hace poco y si solo este año hay unas cuantas decenas también son 332 desde el año pasado no es cantidad no es poca cantidad otro senador relata de que bueno en medio de todo esto también hay otros asustos pendientes como por ejemplo Odebrecht el famoso lavallato que está pegando pero fuertemente a grandes esferas del gobierno incluso hablan de hay un cuestionamiento sobre las elecciones mismas sobre fraude en estas elecciones que no han sido abordados la derecha a su vez contesta de que se tienen que investigar también los recursos que la FARC hizo uso en los procesos de negociación de La Habana la presidenta del congreso Angélica Elizabeth Lozano dice que hay que abordar temas actuales también o sea este es el tema de las pensiones la infraestructura el tema del desempleo de la tecnología del medio ambiente agenda política si sostiene pero también agenda social y económica o nos quedamos contando muertos prisioneros heridos lo que pasa es que el tema de muertos es un tema actual también claro es como querer echarle tierra pues es hora de encontrar soluciones en el programa Opina Bogotá se habla de que hay que detener al ejército en esa masacre de los líderes sociales que ha estado haciendo hay que cerrar el ciclo de la violencia por todos lados se ha mostrado una incapacidad en general de vivir en tolerancia y con ello se ha demostrado la inmadurez de la clase política colombiana o sea una situación sumamente complicada y con problemas políticos muy álgidos los acuerdos de paz están en 3 y 2 totalmente y si a eso le regas las tensiones con Venezuela encontrás desde frases solidarias desde posiciones solidarias de líderes progresistas etcétera que se vuelcan a brindarle una acogida a los venezolanos a otros que dicen bueno ahora el problema de la pobreza es no solamente solucionar el problema de la pobreza de los colombianos sino también de los venezolanos entonces las dos las dos carámenes de la moneda y por supuesto en términos de el asunto de las drogas y la y la coca etcétera hubo unos datos interesantes por ejemplo sostienen de que hay 240.000 hectáreas actualmente en cultivo de coca lo que quita el argumento de que se ha disminuido el área de cultivo el famoso plan colombia el famoso plan colombia y fíjese el plan colombia era gringo el plan colombia era gringo fue lo único que Bush hizo en América Latina en ese tiempo y lo que quiso decir es que el plan colombia es gringo lo que planeaba era incrementar la producción de coca porque como nos va a demostrar Cairo ahora el negocio está allá donde más rentable es el el nefasto negocio es en los Estados Unidos para que tengan alguna idea ahorita más o menos pónganle que cada dólar está cada kilo cada dólar con cada por cada dólar vos tenés 3000 pesos colombianos ese es el cambio en Colombia y se me dieron más de 2800 eso es lo que pero lo digo para efecto 3000 un kilo de coca los colombianos la venden entre 5.5 y 7 millones de pesos colombianos vamos al extremo alto es más si quieren sumarle a 10 10 millones de pesos colombianos entre 3000 pues serán como 3000 y pico 3.000 y pico ¿verdad? en Miami el kilo vale ya distribuido a 30.000 dólares y en Nueva York 45.000 ahora fíjense este pequeño truco los colombianos venden a 10 millones que lo venden en menos por efectos para hacerlo corto venden cada kilo con una pureza entre 84 y el 88% pureza en las calles de Estados Unidos se vende una concentración del 27% o sea que por cada kilo que venden hacen 3 kilos y si dice 45 multiplicar 45 por 3 ¿verdad? que son casi 130.000 dólares ¿verdad? y el que está hablando de esto que es un programa zona franca se llama dice bueno y de todo esto ustedes han escuchado hablar del cartel de Medellín por supuesto el cartel de Cali el del Cauca en México el de Sonora el de Tijuana el de Baja California etc ¿cuándo han oído hablar del cartel de Medellín cuáles son los carteles en Estados Unidos? el cartel de Manhattan el cartel de Han escuchado ustedes a un escobar que sea gringo ¿verdad? y el gran porcentaje comienzan a hacer las operaciones agréguenle 3.000 dólares más para los mexicanos que la pasan etc etc llegaste a los 10.000 de 130.000 cada kilo ¿quién es el que se queda con esa plata? ¿y dónde es que se redistribuye? ¿hay algún cartel gringo dice de nuevo? o sea difícil básicamente está esos son los los ateriscos que que traigo bueno menos mal que sobreviviste a tu estancia barranquillera ah pero vio al presidente Duque ah bueno sí ah sí 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 interesante porque además es más cuando llegó el presidente hicieron antes de cantar el himno o a la par que se estaba cantando el himno hicieron un video me dio me llamó mucho la atención que ese video por lo menos hay 11 o 12 escenas donde sale algo relacionado con lo militar no sea naves aviones tropas tropas especiales incluso policía 12 escenas donde sale estas cuestiones militares ¿verdad? y el video es relativo al himno supuestamente claro ¿verdad? me llamó la atención el discurso bueno fíjate que fue interesante porque la señora del protocolo dice el discurso será en español como están 136 naciones representadas ahí por favor va a haber traducción simultánea etc llegó el tipo miró y se tiró todo el discurso en un inglés perfecto además el único comentario que le dije a alguien es como Nathan Yahoo eso también habla muy bien en inglés porque también Nathan Yahoo estudió en el MIT de Massachusetts ¿verdad? pero bueno y el discurso fue un poquito secado pero bueno la situación de Colombia de nuevo no está tan apacible no es un remanso de paz ni tampoco es una situación de que está totalmente claro donde están todos más bien veo una dinámica que puede llevar a elevar la parada en términos de la parte publicada bueno y si en los primeros tres meses iba más o menos a un muerto y medio por día en Colombia porque estábamos hablando eran 90 días y llevaban ya ciento y pico de muertos ahorita ya perdí la pista de cuántos van pero de que van más de 100 van más de 100 entre el 18 y ahorita 332 sí mediados del 18 o sea más de dos diarios fácil pero fácil bueno vamos hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus no dejamos el continente americano se está preparando para lo que son las primarias en Argentina esas son las básicamente pues las como es que se llaman las capos tienen unas siglas ahí que son las primarias que resulta que participan todos los partidos políticos con todos sus candidatos para elegir o con todos sus precandidatos para elegir a sus candidatos serán como convenciones partidarias el peso ahorita lo tiene que además está haciendo una jugada una jugada interesante una jugada que nadie esperaba una jugada que deja descolocada a las otras a las otras partes del peronismo porque de repente pero en el congreso de la semana pasada que reunió a todos los peronistas a los a los que estaban cerca a los que estaban contentos a los que estaban descontentos apareció ahí en mitad del congreso y precisamente después de eso fue que anuncia que ella va de vicepresidenta de Alberto Fernández Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Eichler e incluso fue jefe de gabinete de ella durante un corto periodo no solo tuvo grandes contradicciones con ella Alberto la criticó en público y dijo que no tenía mucho sentido en la realidad económica etc etc y ella le contestó y hubo un rifirrafa muy fuerte y luego de todo eso de repente sale Alberto y Cristina junto en una fórmula presidencial eso es un buen toque es una negociación muy fina lograron una buena cinta exacto el peronismo moderado estaba trabajando hasta antes de eso en una tercera vía ahora tiene que decidirse si efectivamente se van por la tercera vía o se van con esta fórmula de Alberto que además Alberto estuvo con Sergio Massa por ejemplo en la Líder Renovador y Alberto Sergio Massa dijo bueno la situación está en estas condiciones estoy abierto a las negociaciones y después no solamente con Alberto sino con Daniel Siquioli el que fue candidato contra Macri que perdió por escasos 3-4 puntos ¿verdad? Daniel Siquioli dice de que la única diferencia fundamental que ellos tenían con el viento de Cristina Kirchner era alrededor de las políticas de ajuste y eso ya se superó da la impresión entonces por el lado de Siquioli por el lado de Massa por el lado de Fernández de que el peronismo va a ser un todo coherente de nuevo en cuyo caso tiene amplias probabilidades de ganar según los según los cuáles son las elecciones al final de año porque ahorita entran a la fase de primaria pero sumado a esta posible unificación del peronismo está la caída estrepitosa de Macri sus medidas económicas sus acusaciones por ejemplo contra Cristina Fernández la aparición de videos en negociaciones para hacer acusaciones contra gente de la oposición incluida Cristina Fernández Cristina tiene 10 casos judiciales en contra de ella este martes comparece en uno de ellos pero bueno todo lo que están diciendo lleva a considerar una crítica hacia esta fórmula y esta fórmula es Fernández Fernández Alberto Fernández Cristina y la crítica que le dicen bueno esto a donde va esto al final es igual a lo de Campora con Perón en el 73 Héctor Campora a la presidencia Perón al poder señalando la la analogía la analogía pero el caso el caso es que en cualquiera de los en cualquiera de los escenarios se abre totalmente una situación nueva de cara a las elecciones de Argentina en donde el peronismo con la señora Kirchner está dando un paso un golpe de timón a la política tradicional que ha venido observando en sus últimos años fíjate que ahorita decías lo de los 10 casos de esos 10 casos hay un juez que lleva 7 de los casos y quiso ponerla a doña Cristina a testificar o a dar testimonio a comparecer 7 veces en un solo día para los 7 casos porque los tiene además distintos casos pero además la querían desaforar y no pudieron pero de cara a las próximas elecciones entonces ya no es Macri solamente el que está pero es que además como dice Humberto Macri ha perdido mucha popularidad a pesar de que de los 50 millones de dólares que le prestó el FMI que fue uno de los grandes 50 millones no 50 mil 50 mil que no eran los mismos ojalá fueran 50 bueno esa es más o menos la situación de Argentina bueno ya que estamos en Europa si y en Italia casi en Italia casi en la pequeña Italia que no es ni tan pequeña este el rey de la ultraderecha le llaman a Mateo Salvini después del sábado pasado que dicen que logró reunir a 50 mil personas si es que si acaso en la plaza del Duomo en Milán una entrada en escena espectacular apareció en un balcón a los acordes del Nessun Dorma de Puccini y flanqueado por Marine Le Pen y el holandés Gerwilder o como se pronuncia el holandés porque luego llegaron de alternativa por Alemania de los finlandeses verdaderos y pero segundas espadas segundas figuras se especulaba que se esperaba que llegara Víctor Orbán de Hungría pero no compareció Kors en su propio Austria después hablamos del tema austríaco se dinamitó prácticamente el gobierno de coalición que había ahí de derecha con la ultraderecha y como se llama Vox de España se negó a comparecer parece que tiene Casado no como que se llama Abascal perdón Abascal el líder de Vox y su dirigencia algunos temores de que esa comparecencia despertara o quisiera recordar a los votantes españoles sobre todo en esta semana fundamentalmente electoral europea no perdamos de vista que entre jueves y domingo se sustancian las elecciones europeas en los todavía 28 países de la Unión Europea y en el caso popular de España son europeas autonómicas y municipales de manera que Vox se juega un poco más entonces tiene miedo que se abran las vinculaciones de los independentistas catalanes con la liga de Mateo Salvini pero bueno volviendo a Mateo Salvini él se proyecta como el líder del neopopulismo de moda lo que pasa es que a la parte que se bañó de masa si se puede decir que eso fue la manifestación del sábado anunció propuso ni más ni menos una multa en el mejor de los casos absurda propuso multar de 3.500 a 5.500 euros por vida salvada en el Mediterráneo a cualquiera que le ocurra salvar una vida en el Mediterráneo lo cual es una barbaridad a ver a ver vamos a ponerlo vamos a ponerlo bien para que para que no quede resquicio de duda no es que va a pagar esa cantidad por vida salvada va a multar a quien salve una vida salvar una vida te puede costar entre 3.500 y 5.500 euros es una propuesta que ya se debe estar discutiendo vía consejo de ministros hoy si se presentaba a la legislativa y había sido muy criticada por el mismo primer ministro por Giuseppe Conte que tiene que ver más con el M5 el movimiento cinco estrellas de Luigi Mateo que es el otro vicepresidente del gobierno y fue criticada también por el propio Luigi Mateo entonces sería difícil que prosperara la propuesta lo que llama la atención es que es la propuesta que está tan seguro en su prepotencia y en el asesoramiento de reconocido descaradamente tanto por el propio Salvini como por Steve Bannon ese fantasma que recorre Europa según un titular de de la prensa europea que veíamos esta mañana eh lo importante es llamar la atención porque no importa que sea la mayor de las burradas pero además Salvini está apostando a a ese soberanismo entre comillas que le ha inculcado Bannon con el demovement el movimiento que ha encontrado dificultades ese movimiento de Bannon a nivel europeo porque las legislaciones nacionales de los 28 países que conforman la Unión Europea no permiten donaciones extranjeras entonces al menos en 13 de los 28 países hay fuerte restricción eso no le ha permitido moverse con mayor holgura a Bannon pero bueno Salvini se ha proclamado como decíamos y sus seguidores así lo han gritado el rey de la ultraderecha y con una decal y otra llama más la atención sus expectativas fundamentalmente de cara a estas elecciones europeas es alcanzar un 32% que es menos del 35% que tenía hace un par de meses pero que no es despreciable todo lo contrario porque supone un empate con el porcentaje de votos que tiene la CDU por ejemplo la señora Merkel en Alemania y eso significaría trasladándolo al ámbito del parlamento europeo que estaría obteniendo la liga norte de Mateo Salvini la misma cantidad de escaños que la 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 abierta que estalló el sábado en Austria, en el gobierno de Sebastián Kurz, se cayó, se está cayendo el gobierno porque la coalición se acabó, estalló un escándalo alrededor de Strasser, un líder del presidente que era, se vio forzado a dimitir en su cargo en el gobierno de coalición con la derecha presidida por Kurz y a la cabeza del partido de ultraderecha y le están exigiendo tanto la oposición como el propio partido de Kurz, no, no solamente, ya convocó a elecciones el sábado para septiembre, le están exigiendo que corra cuanto antes, ni más ni menos, además del dimitido de Strasser, el ministro del interior, King, y el de defensa y el de exteriores, que son también del mismo partido de ultraderechista, sobre todo, en primer lugar, al ministro del interior, porque además se sospecha que filtró el video que incrimina a Strasser y que hizo estallar un escándalo en el que en dos platos es un video que refleja a este dirigente ultraderechista de Strasser negociando con una presunta magnate rusa, una mujer rusa, una serie de contratos, una serie de contratos a cambio de, obviamente, soborno. Entonces esa ha sido la bomba de profundidad en el ambiente electoral europeo y particularmente austríaco, y en el ámbito de la ultraderecha europea. Ese ministro del interior es del mismo partido de ultraderecha. Sí, los tres. El asunto es que los tres, ¿no? Porque el protagonista del video es también parte del partido. Así es. Sí, sí, Strasser. Y justamente eso es lo que hace, lo que crea la crisis del gobierno austríaco en este momento. Y entonces eso ha tenido que repercusiones a nivel de la oposición. Si había colaboración en algunas partes de Alemania, de Austria, perdón, entre la socialdemocracia y el gobierno de derecha, ya a raíz de esto ya se rompieron. La socialdemocracia rompió la colaboración, por ejemplo en el INSS, ya, y en algunas otras zonas de Austria. De cara a ese 25, de cara al próximo domingo, ¿verdad? 26. 26. Hay un alineamiento y hay un temor que está creciendo de cómo va a ser el rol de todos estos partidos de derecha en estas elecciones, cuál va a ser el impacto que van a tener. Hace poco, hace dos, tres semanas se hablaba de un impacto entre un 8 o 10% de tiempo, ¿verdad? No, parece que va a ser un poco más alto. Ahora están hablando del 15. Justamente, quiero dejar para después de la pausa la pregunta acerca del impacto que esto tiene para las elecciones europeas de este fin de semana. Pero antes recordar que estas serían, si no me equivoco, las quintas elecciones en Austria en menos de seis años. Sí. Porque hay que recordarse de que el líder medievalista, que el líder verde, tuvo tres elecciones y al final lo votaron en la última, ¿no? Eso es en Austria y la sexta es en España. Imagínate. Bueno, vamos, hacemos pausa en esta edición de adelante. Seguimos en adelante en Nicaragua en Extra Plus. Ok. Esto de Italia, porque lo cierto es que son dos bombas distintas. Por un lado, lo de Italia, Salvini, que además, no ha dejado mencionar al Papa Francisco para decirle que él tiene razón y el Papa no tiene razón. No, para poner de manifiesto sus contradicciones con el Papa. Sí. Se declara ultracatólico, pero confrontado con el mensaje papal. Sí. Él cita descaradamente a Juan Pablo II y al mismo tiempo a Benedicto XVI, pero a su manera de entender las cosas. Y le dice al Papa, usted está equivocado, particularmente en los temas migratorios, porque el gobierno italiano, con mucho orgullo, está haciéndolo muy bien para evitar más muertes en el Mediterráneo. Entonces, pero es decir, son dos temas, ¿no? Decíamos, el tema de Salvini y el tema de la corrupción del gobierno de ultraderecha en Austria. ¿Qué impacto va a tener esto en las elecciones europeas? Dijimos que ya están arriba del 10% en intención de votos la ultraderecha europea. Pero en el caso particular de Austria va a desmovilizar las tendencias favorables al voto de esa ultraderecha. ¿Ya? En el ámbito más amplio de los 750 escaños que se dilucidan o que están en juego, sin la rebaja de momentos, porque ya se habían repartido los 59 escaños que iban a quedar libres si había Brexit. Pero como ya sabemos que en estas elecciones va también el Reino Unido, salvo que el 31 de octubre, que es el archa tope que tienen para que haya Brexit finalmente, se haga efectiva la salida, volverían esos 59 escaños que ya se habían repartido. España estaba feliz porque iba a tener cinco más. De esos 750 escaños, la gran esperanza socialdemócrata ha sido el reciente triunfo electoral del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza, en las elecciones, en las recién pasadas elecciones de abril, elecciones generales españolas. Y la bisagra está llamada a ser la alianza liberal que logre conformar a Emmanuel Macron con su república en marcha, con los otros partidos liberales del ámbito europeo. Esa va a ser la bisagra para inclinar la balanza para un lado y para otro. Parece, de todas formas, que la mayoría parlamentaria europea la van a conservar los conservadores, el Partido Popular Europeo, seguido inmediatamente por la socialdemocracia, gracias al efecto PSOE, y muy cercanamente, por esto que estábamos contando, ese 30% al menos, entre el 20% y el 30% se abre la horquilla de la ultraderecha que va a irrumpir en el Parlamento Europeo por primera vez en la historia como tercera fuerza. Entonces, una aclaración que es importante, Macron ha bajado, el marcha ha bajado enormemente, llega ahorita al 22%. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y por el otro lado, hay un joven de 23 años, de expresión de la Federación Lesta de la Le Pen, que está en estos momentos alcanzando 22.5%. Es que la reagrupación nacional, que es como se llama ahora el partido de la Le Pen, lo decíamos en el programa pasado, tiene todas las acciones, por así decirlo, para convertirse en la primera fuerza política francesa en estas elecciones. Así es. A menos que... Ya están taco a taco. Están taco a taco, por defecto técnico, ya están iguales. Lo que quiere decir que en los 3-4 años, en los 3-4 años que tiene, dos años que tiene Macron en el poder, ha sufrido impactos muy serios. Y entre otras cosas, ¿sabes a quién le debe ese surgimiento, el movimiento de la Le Pen? A los chalecos amarillos. Es uno de los efectos políticos de los chalecos amarillos. Que, como siempre hemos dicho, está favoreciendo a la ultraderecha. Y a propósito de soberanismo y el efecto Bannon, Steve Bannon, y su recorrer fantasma por Europa, la Le Pen muy hábilmente, lo parqueó. Igual tú un momentito con Francia y con la Revolución Nacional, no cuénteles. No va a venir precisamente un norteamericano a querer convencernos de que viene a salvar a Europa. Pero eso tendría que... Pero es que eso gana, perdón, eso gana voto. ¿Le gana a la República, por supuesto? En el espíritu nacionalista francés. ¡Uh! Por supuesto. Justamente, justamente por eso te digo. Es decir, eso me parece a mí que tiene que ver con un asunto cultural francés anti-norteamericano, ¿verdad? Indigrútilamente. Pero además es un traidor que se tiene personalmente con Bannon desde hace rato, ¿verdad? Sí, sí. Pero ha estado asesorado. Por supuesto. Es decir, no, no, por eso te digo. Esto es para el público, no es para... No es para el privado. Sí, no, por supuesto. Pero como tendencia. Por primera vez en la historia de Francia, una asociación, y sin mucha coalición, ellos mismos están teniendo ahorita más allá del 22%. No hay precedentes. Lo más que llegó en unas elecciones presidenciales, el papá de Cristina Pérez fue al 14%, creo que contra el SINAC. Sí, ya hace algunas lunas. Hace, sí. Pero es curioso todos estos movimientos europeos, porque al fin y al cabo Ucranía, que dicen ustedes los... Ucrania. Ucrania, que dicen ustedes los rusoparlantes. Incluido Zelensky, cuyo discurso de toma de posesión, tomó posesión el sábado, si no me equivoco, e inmediatamente disolvió el Parlamento. Esa es la primera noticia. Esa fue su entrada. Tomó posesión y disuelve el Parlamento con la esperanza de poder convocar elecciones dentro de dos meses. Hay que recordar que él no tiene representación parlamentaria. Por eso es una esperanza dudosa, en el mejor de los casos. Porque el partido de él, que se llama Salvemos, el servidor del pueblo, idéntico, el mismo nombre tiene su partido o título que el programa de televisión que Luis es famoso, y millonario, de hecho sea de Pasto, Ucrania, Zelensky. Entonces, él disuelve el Parlamento con la esperanza para poder tener algún respaldo legislativo que no tiene ninguno, como bien apuntaba Néstor, porque no tiene ni un solo diputado, en dos meses si consiguiera convocar elecciones, ahora vamos a ver la mayor dificultad, porque las elecciones, si no, tienen que ser en octubre. ¿Qué pasó? Inmediatamente, el mismo día que estaba tomando posesión Zelensky, el partido de Poroshenko dinamitó la coalición de gobierno. ¿Para qué? Al departarse la coalición de gobierno, automáticamente, por ley ucraniana, aunque haya disuelto la rada, que es como se llama el Parlamento Ucraniano, se abre un plazo de 30 días que tienen los partidos integrantes de la coalición hasta el sábado gobernando, para hacer otra coalición con la cual puedan durar hasta octubre y seguir pegados al escaño. Eso le impediría a Zelensky y a su servidor del pueblo, como se llama su partido, poder optar a escaños parlamentarios antes de octubre. Y eso es una dificultad evidente, cada vez más, para que pueda gobernar y hacer realidad lo que decía en su discurso de toma de posesión, que es pacificar el Donbass. Sí, una guerra silenciosa, pero, pero, qué decir, a ver, donde ya van más de 14.000 muertes, ya, y donde Zelensky, me vuelvo al discurso de Zelensky, reivindica el Donbass y la península de Crimea como territorio ucraniano, a los cuales no se va a renunciar y dijo textualmente que uno no puede renunciar a lo que en derecho le pertenece. De manera que este es el panorama que asume el recién asumido presidente de Ucrania. Pero, pero en teoría, es decir, lo que se había entendido cuando el triunfo electoral de Zelensky era una mejor relación con Rusia. Pero ya vimos que eso no tuvo... Pero esto no lleva a una mejor relación con Rusia, más que lleva a una confrontación. Y en el Kremlin no tuvo ningún eco. Yo creo que todavía Zelensky está esperando que lo felicite oficialmente en el Putin. Si te fijas, la OTAN no ha dicho esta boca es mía. Está medio indeciso por dónde anda el poder, sobre todo con el vacío y la parte legislativa. Pero es que tampoco la OTAN tiene mucho que decir cuando la guerra comercial abierta por Donald Trump con China ya se atizó, ya se hipercalentó con el rompimiento con el rompimiento de negociaciones de Google con Huawei a propósito del 5G. Ya le cierra la entrada Google a Huawei a las aplicaciones Android en Europa, por ejemplo, en el mercado europeo. Habíamos hablado la vez pasada de la amenaza que Estados Unidos hizo a Inglaterra y no trabajar con Huawei por respecto a la inteligencia china, etc. Pero es que fíjense que por eso es que entre otras cosas Europa y la OTAN en particular desde el punto de vista defensivo acordémonos que el argumento fundamental para oponerse al 5G chino a través de Huawei es que esa tecnología pueda utilizarse militarmente hablando. Pero para el 5G que Huawei lleva adelante Alemania y el Reino Unido potencia miembros del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas y relevante de la Unión Europea y de la OTAN ya habían dado su consentimiento. Entonces se complica el panorama a todas luces en esa perspectiva que estamos mencionando. Bueno, vamos, hacemos pausa. Una última pausa en esta edición de Adelante Lidera. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Cairo Amador y Humberto Vélez. Lo tengo mucho. Después de lo ocurrido en Londres con la detención de Assange hace tres semanas, ¿no? Sí. Tres semanas. Vuelve a sonar nuevamente Assange pero esta vez en Suecia. Es que Suecia lo que hizo fue aprovechar la condición no solamente de detenido abruptamente por no decir de manera irregular a Assange a las puertas de la embajada ecuatoriana en Londres o si lo empujaron porque saliera y lo estaban esperando para surgirlo al furgón policial, ¿no? Como Sandra. Exactamente. Y además en un plazo inédito y rapidísimo condenado ya a purgar 50 meses por haber violado las condiciones de condicionalidad de la libertad que le había dado en su momento la Gran Bretaña antes de que se refugiara en que tuviera asilo en la representación ecuatoriana. Entonces esa circunstancia la aprovechó precisamente la Fiscalía Sueca para reabrir la acusación por violación por presunta violación que le habían abierto y que se cerró tanto en cuanto a Sánchez estuvo asilado más de cuatro años en la embajada ecuatoriana y que también en en alguna medida Naciones Unidas se pronunció a favor en alguna medida no muy claramente a favor de los derechos humanos de Assange entonces han abierto el caso porque considera la fiscal de apellido Persona Sueca que la solicitud de extradición norteamericana que le hay además de la primero tiene que purgar esa sentencia que mencionamos de esa condena de 50 meses y una vez que termine a ver qué decisión toma la justicia británica en torno a la petición de extradición por los Estados Unidos y ahora con la reapertura de la acusación por violación por parte sueca la fiscal Person considera que simultáneamente pueden sustanciarse los dos y que en cualquier caso la decisión le corresponde o le va a tocar a la justicia británica y mientras tanto a Sánchez bien guardado bien guardado y viéndola venir sin saber por dónde viene o a lo mejor le abren alguna otra acusación ahora hubo otra noticia esta semana que tiene que ver con temas de derecho y especialmente derecho internacional y es el tema de la embajada venezolana en Washington ah bueno pero no solamente la embajada venezolana en Washington no te dicen mucho el tema de Leopoldo López en la embajada española en Caracas pero bueno si pero lo que pasa es que esto montó o dejó una serie de precedentes de acuerdo a varios expertos que estuve escuchando de las violaciones a la convención de Viena y el principio de la extraterritorialidad el principio de la extraterritorialidad que es la base de todo eso de las sedes diplomáticas alrededor de todo el mundo que es lo que alimenta justamente el convenio que al final de cuentas en mi opinión no favorece al hechor porque es decir ahora a partir de ese de ese hecho cualquier embajada de los Estados Unidos puede ocurrir exactamente lo mismo y quien dice de que no se puede hacer si Estados Unidos lo hizo fue un precedente fatal fatal para el mundo porque en una situación tan tensa en muchos lados lo que menos necesita es agregar más tensión aparte de responsabilidad sí es que fue fue una una barbaridad pues la verdad es que fue una barbaridad eso de la de la embajada Leopoldo bueno Leopoldo es que el show porque a mí no se me ocurre calificarlo de otra manera de la Carlota de la base militar de la Carlota en la periferia de Caracas el objetivo principal era por lo menos por lo visto ir a liberar a Leopoldo López de la casa por cárcel liberarlo de su casa estaba buscando en casa por cárcel para llevarlo en primera instancia a la embajada chilena que lo llevaron no no por eso digo en primera instancia lo llevaron pero después quién sabe qué cuchu valeo qué negociaciones hubo por medio con los españoles porque apareció y sigue ya lleva dos semanas casi en la residencia prácticamente del embajador español en Caracas y aquí me llama la atención por ser mesurado argumentar que el principio de la extraterritorialidad no existe al menos según el ministro de asuntos exteriores español Josep Borrell cuando le preguntaron le dice ¿y por qué ya tiene asilo el señor López en España? le dice no para poder pedir asilo tiene que estar en España y entonces ¿qué queda? ese principio de extraterritorialidad sobre la base del cual vos entras traspasas el umbral de una embajada y estás en el territorio del país que representa esa es la teoría por eso traje a colación la situación de la alegación diplomática pero España no puede cometer un error con tope como ese pero ya lo cometió y ese es el cabeza de lista del partido socialista obrero español para las elecciones europeas estamos hablando de un hombre que ya ha sido presidente del parlamento europeo además de ministro de ¿cómo se llama? un super ministerio de transporte e infraestructura que se llama en España secretario de estado de economía de hacienda un hombre catalán formado en en Cornell si no me equivoco una unidad norteamericana de prestigio o en Cornell en temas económicos en fin dando las cosas así pues no sé qué se puede esperar de la socialdemocracia europea en el parlamento europeo en su día después de las elecciones en cualquier caso esta semana es crucial para la política europea en particular la española ya dijimos por qué ya han visto todos los sub y bajas dime y diretes en torno a las insisto elecciones municipales autonómicas estamos hablando de 17 gobiernos autónomos que conforman que aglutinan a las 52 provincias españolas y al parlamento europeo que a propósito de esas elecciones españolas el PSOE va con muy buena si no parece que va a arrasar excepto en lugares como Cataluña por ejemplo donde Esquerra Republicana es la que tiene la mayor intención es el factor independentista y lograron desarbolar juntos por Cataluña que 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 encabeza Puigdemont que estuvo a punto de perder le iban a impugnar la candidatura pero finalmente le han permitido presentarse al parlamento europeo y que es el caso de los de los Jordi y Junquera que son diputados pero están presos pero a propósito de la extraterritorialidad irregularmente interpretada Puigdemont va de candidato al parlamento europeo por España por el estado español con el cual él es el principal independentista y pasará la historia por haber si si no no por eso pero pasará la historia por haber hecho la declaración de independencia más fugaz de la historia duró un minuto pero entonces es candidato al parlamento europeo por el estado español al cual se opone y residiendo en Bélgica báilame ese trompe en la uña bueno pero extraterritorialidad en veremos después de todos estos pues bueno gracias Cairo Humberto por sus aportes el día de hoy en esta edición de Adelante Nicaragua gracias también a nuestras amigas amigas televidentes por su sintonía esperamos que el programa haya sido de provecho de adelante Gracias.